Barranco champiñón, aquí está Plaka Pum, hamburgoneta veloz y parasol brillante. Vamos, tenemos 7, 7, 5. Inconfundible esto. Yo creo que vamos a tener una puntuación bestial si es que no llegase a salir en la primera cajita, ya sabemos, la ruleta de 7. No hay caja de monedas, no hay ruleta, está bien, pero... Se puede venir aquí algo interesante dependiendo de la posición en la que nos deja Nintendo. A ver, a ver, a ver. Octavo. Me sirve, me sirve muchísimo, de hecho. 3, 2, 1. Venga, 136 de turbo salida y la tomamos en séptimo. Miren, a ver, no fue de ruleta, pero aquí sí que se va a aprovechar bastante el furor. No cuando estamos en tercero, sino cuando estamos en séptima posición, claro que me va a servir. Primer furor bastante bueno. Ya veremos si ahorita Nintendo pues le da aquí otro furorcito, ¿no? Si se puede, obviamente, y se puede pedir uno de monedas. Ya veremos. Ya veremos, saltitos con acelerón. A ver, esta pista yo creo que es muy poco probable que se pierda el combo, ¿no? Es bastante sencilla. Quizá se pueda perder en esta parte, ¿eh? Quizá. Pero, a ver, con ala de nivel 1, ¿no? Yo que la tengo al 5, no creo que se pierda. Segunda vuelta, entramos en primera posición. Surprise. ¡Ay, que coga esa porrata! No importa, boletito. Uy, miren. Y se va con regalo y aparte ruleta de 7. Es increíble. Es increíble. Eso es lo que se llevó Navid por superarnos, la verdad. Se llevó que nos saliera furor de ruleta y aparte que se llevara el unca para zona azul. Así que, premio doble. Premio doble. Bueno, esta pista bastante sencilla, bastante fácil. Yo creo que esta la vamos a dejar, ¿no? O sea, es que miren ya cuánta puntuación tenemos. Más de 20.000. Bueno, aquí si hubiera salido el de moneda ya hubiera sido, vamos, la risa, ¿eh? De todo lo que sufrimos en la vuelta anterior, bueno, en la pista anterior. Y miren ahora. 37.905. Vaya, vaya puntuación, ¿eh? Saben que es lo mejor, que fue a la primera. Fue a la primera. O sea, ¿qué más le podemos pedir? Es increíble, ¿eh? Eso es lo que le pasa al bot por ser una rata. Adoro los finales felices. Ahí está. A ver el número de acciones. Por si alguien lo quiere comparar en un futuro y tal y cual. 130. Furorcito bueno. De caparazones rojos. Que recordemos, yo lo obtuve en séptimo lugar. Y claro que sirve, ¿eh? A ver, ya sabemos. Normalmente se va recto y tal y cual. Pero si estás en séptimo y logras llegar hasta primero con ello, pues... Te van a dar una muy, muy interesante puntuación. Poner en primer lugar 545 puntos. Por aquí pasó la desgracia de Navid y lo que fue desgracia para él fue milagro para nosotros. Porque nos recibió Nintendo con un furorcito de ruleta de 7. Así que, hombre, esto se agradece muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.